¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Supongo que mal, ¿no? Estáis ofendidos, estáis enviando reportes a Twitch para que me cierren el canal. Estáis consternados por la situación del chat de Suci el otro día. Supongo que estáis que no podéis más con esta situación, en plan con un salario mínimo interprofesional y un montón de tiempo libre. La capacidad de saber descargar la aplicación de Twitter en el móvil, supongo que estáis... No podéis más con la situación y no podéis soportar que esté aquí y que haya tenido valor encima a abrir directo, después de todo lo que he hecho. Después de haber mandado a fregar, después de haber insultado por ser mujer y después de... ¿Cómo se ha hecho? De haberme acostado con un bebé con lepra en un país con una legislación rara. Bueno, tenéis suerte de que no haya hecho nada de eso. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a dar un poquito de contexto, explicaciones y todo el rollo y, por supuesto, me voy a disculpar con quien tenga que hacerlo porque creo que tampoco soy yo aquí la mejor persona del mundo, ¿no? Ni mucho menos. Hola. Eso es lo primero. Hola. Tengo mucho que decir hoy. No sé cuánto rato voy a durar con esto, pero va a ser largo. La verdad que va a ser largo. Ayer no hice stream porque tenía mucho miedo. Es broma. Ayer no hice stream porque dormí una hora y media ya que el día de la final de los show games salí. Salí muy fuerte, la verdad. También era el último día que estaba por aquí con mi colegui y no quería aprovechar el tiempo, la verdad. Y no quería acostarme pronto ni nada. Así que bueno, estuvimos de fiesta y lo pasé muy bien, la verdad. Dediqué bastantes cubatillas a salud de los citados que vi. Pero claro, me levanto ayer, ¿vale? Y me meto en la tabla de menciones y veo que hay 19.000 menciones. O sea, perdón, 19.000 interacciones. Y digo, uy, 19.000 interacciones. Es una cosa que ha pasado algo. Está claro que ha pasado algo y que o no lo he entendido o no me he enterado. Yo pensaba, cuando lo leí de primera, que era lo de que me habían traicionado que vaya hijos de p*** a ningún resquemor, ¿vale? Bueno, un poco sí de rencor, pero pensaba que era porque Noni y Destry me votaron en la prueba final. O sea, me pareció, honestamente, una de las actitudes más cerdas que me he encontrado en una serie. Me refiero, es normal, están jugando a supervivencia y quieren el dinero, pero... ¡Joder! Yo sacrifiqué mi voto por el hecho de que no me importaba perder. Pensaba que todo el equipo, siendo un equipo, una piña y habiendo llegado al final, iba a ser honesto. Iba a dejar que el juego eligiera quién merecía más o menos morir. Aunque ya os digo, seguramente el juego me hubiera elegido a mí porque tengo esa mala suerte, ¿vale? Pero bueno. Me jodió un poco cuando vi el clip y dije, ah, joder, tío, yo aquí escuchando sus speech y... No sé, como creyéndome sus palabras de compañerismo y de cariño y resulta que me han votado los dos. Pero bueno, no pasa nada. Yo la verdad que sigo bastante cual de contento. Y lo dije ayer, los 20k que no me he farmeado de los outgames, los voy a farmear a base de vídeos y directos con todo lo que tengo que hablar estos días. Así que estamos en una balanza de equilibrio poético. No, las menciones y las interacciones venían a raíz de una cosa que había pasado en mi chat durante esa misma prueba. Durante la prueba de las elecciones y más específicamente con una creadora de contenido, con una streamer de Koi, si no me equivoco, que se llama Suzy Rocks, que yo la tenía al lado y con la que hubieron comportamientos totalmente absurdos y ridículos en mi chat. En mi chat de mi canal, durante un periodo de tiempo, que fueron 3-5 minutos, que es lo que duró hasta que se le expulsó. Bien. Voy a dar un poquito de contexto de esto, de cómo se gestionaron las cosas, qué medidas he tomado y qué cosas quiero hacer para mejorar en el futuro, porque creo que es lo único y lo mejor que puedo hacer. Y... y no voy a leer demasiado el chat, que esto por cierto es una cosa que suelo hacer, incluso ocultarlo cuando estoy en una serie como la de ayer, perdón, como la de antes de ayer, ya que primero el metagaming no estaba permitido y segundo, pese a que era un juego de votaciones y no hacía falta tener el modo emotes, yo fui, yo mismo fui el que se quitó el modo emotes para que si quería verlo de vez en cuando, me echara una risa con las cosas que opinaban de los otros jugadores, no debería haberlo hecho, debería haberlo dejado en modo emotes porque fui tan capullo que en mi cabeza, de hecho en el vídeo que subí ayer se puede ver, procesé tarde que iba a tener mucha más audiencia que de normal, yo estoy acostumbrado a tener entre 1000 y 5000 viewers, yo es las medias que manejo y que controlo porque el chat suele ser muy respetuoso, se suelen portar bien, si hay algún capullo dura medio segundo en el cajón de chat y se le banea, se le mete operma o dos semanas, no hay otra... a no ser que sea alguien que está spameando mayúsculas y se le mete una hora, pero por lo general en mi canal sabéis que lo del baneo de dos semanas está a la orden del día una persona que ponga riquitonto se come dos semanas por el hecho de que está insultando sin ningún tipo de motivo, pero bueno empiezo a ver capturas de cómo era el chat durante ese minijuego, vale, todo esto ayer de resaca perdió sin muchas ganas de nada porque, en fin, y veo que el chat se volvió absolutamente loco de hecho, me encuentro, este es el primer tuit que yo veo es un tuit de soy trussi, yo no la conocía y dice, me he pasado un ratito por el chat de riquiedit cuando pasó lo de suci y bueno y lo primero que me sorprende es que lo que tenemos aquí son capturas de discord no de un chat de twitch, pero bueno, digo, vale ha hecho copypaste de todo el chat y lo ha pegado en un discord para que no se pierdan estos comentarios porque me quiere escrachear o porque quiere sacar a relucir lo que estaba pasando en el chat de acuerdo, no pasa nada, vamos a verlos bueno, estos son usuarios que yo reconozco por lo tanto os aseguro que esto es así, estos fueron mensajes que muy probablemente estuvieron tal cual en mi chat bueno, tal cual no, ahora veremos por qué, pero bueno, esto ocurrió en el chat durante el momento de la expulsión de suci de la final, que por cierto lo jugó brillante luego hablaré de eso porque también creo que fue un show espectacular ahora la chavala le está comiendo la p*** loca de twitter, el machismo gana una vez más padreando, la soci vota a podemos o como, es mujer típica loca de twitter, echen a la mujer, fuera por mujer otra loca, perdón, loca de twitter entró al chat, a la cocina comentarios de p*** macaco de absolutos gilipollas, vale pues hay un huevo, hay como 4 capturas y este está editado, no sé por qué, en fin, sin más un montón de comentarios absurdos ridículos que estaban ocurriendo en el chat durante ese momento de la expulsión por dar un poquito de contexto, llevo dos no, ya casi tres años en los que no controlo las cifras que manejo en directo, esto es una virtud porque te hace despreocuparte de si estás haciendo las cosas bien o mal, si lo que haces le gusta más o menos a la gente y si la forma que tienes de ejecutar tus contenidos es correcta o la estás cagando y estás perdiendo audiencia, esto ha ocasionado que yo tenga un crecimiento exponencial de audiencia y de suscriptores, de hecho es muy fuerte que con las pocas horas de directo que hice el mes pasado haya sido mi récord de subs de este año, pero es cierto que la comunidad que tengo, la comunidad, no la audiencia la comunidad, es muy activa muy fiel y muy firme, y le gusta lo que hago aquí porque tienen un poquito de coherencia, aplican el contexto a las cosas donde se tira mierda o donde se cierran bocas cuando se tienen que cerrar y pienso que tienen una edad mental respetable, mi comunidad repito, no mi audiencia, ¿qué ocurre? que yo no suelo llegar a las finales de las series porque tengo una mala suerte de la hostia, si hay juegos de equipo me suele tocar en el equipo que la lía, no es por no echarme flores, pero es que la última vez que jugamos lo de los Squid Games, nadie estaba dándole a la puerda ¿vale? en fin, y cuando llego a las finales pues lo normal es que te vea más gente bien, en el momento en el que yo estoy discutiendo con Suzy y bueno, discutiendo así como dentro del rol de de a ver a quién tiramos, tú te mueres primero, yo me muero después, bla 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 bla, me han llegado capturas con picos de 40.000 espectadores para que os hagáis una ligera idea, esto es el récord de audiencia que ha habido en mi canal en toda su historia 40.000 espectadores es el número más grande de espectadores que yo he tenido al mismo tiempo en un canal, en cualquier parte, en directo simultáneo y dudo muchísimo que lo vaya a superar alguna vez en toda mi vida porque me parece un número totalmente loco, pienso que el contenido que comparto y la forma que tengo de expresarme y de hablar no casa con la mayor parte de usuarios normis de Twitch, no es malo ser normis, simplemente desde la ignorancia se vive mucho más tranquilo y el apoyar a las masas, sea cual sea la opinión, sin pararse a comprobar nada, es mucho más sencillo que pararte a escuchar la opinión de la verdad, pero aún así súper orgulloso y súper agradecido por toda la gente que se pasó por mi canal para ver esa parte de la final fue precioso, la siguiente parte de la final una vez me votaron, no la vi porque me fui de fiesta me estaban esperando con el coche abajo y me quería pirar ya porque estaba como, me acabé muy contento muy tranquilo, ¿vale? de lo de la serie, pero bueno, eso para otro capítulo. La cosa es que veo estas capturas y lo he dicho, me raya primero que sean de Discord y no de Twitch, ¿qué te hubiera costado en vez de hacer copypast y pasarlas a un Discord, hacer captura de Twitch, o sea, una captura de pantalla cada vez que veías un mensaje así, pero bueno ok, luego con el tiempo lo he ido entendiendo un poco y claro, este Twitch ha pillado mucha interacción, tiene pues 11.000 me gustas, muchos citados de hecho es uno de los que más citados tienen estoy orgulloso porque al fin y al cabo a mí que me citen, al fin y al cabo lo convierto en un bien económico, ¿vale? en plan no me supera un problema, pero sí que cuando se intenta manchar mi imagen, que es lo que ha intentado esta chiquitujo de aquí, por el hecho de que es la moda o es lo que está bien o es lo que, pues este es el tonto, vamos a reírnos del tonto porque ha habido un problema con algo relacionado con él, vamos a echarle las culpas, ¿no? pues se hace pero no pasa nada, porque para eso estamos aquí, para monetizarlo y para domar a las personas que piensan que tiene la potestad y el punto de razón en un sitio donde no es correcto, de hecho es de muy pocas luces, pero muy muy pocas luces, que el siguiente cuando ves que un tuit tiene tirón, sinceramente no sé si esta chica participó en la serie de los Sao Games, no tengo ni idea porque no la conocía, pero me extraña ya que el siguiente tuit que ha sumado al hilo, en el que dice que mi chat ha dicho esto, que es totalmente cierto, es siento mucho que, arroba sucirocks tenga que aguantar estas cosas, pero no te sientas mal porque no es por ti, es solo porque eres mujer bueno, hay varias cosas mal en este tuit, lo primero es que no tienes ni idea de quién soy, ni de cómo me expreso ni de lo que opino, lo segundo es que hay que ser realmente gilipollas, y perdón el insulto y de verdad, disculpad a todos los gilipollas que no tenéis que ver con esta persona y que no tenéis culpa por los mismos motivos que esta persona, pero esta persona en este caso sí es gilipollas, hay que mencionar a sucirocks en un tuit en el que hay gente atacándola, cuando ni siquiera el streamer del chat en el que ha ocurrido lo está solicitando, es de ser auténticamente gilipollas, pero sí, decide pues mencionar a la streamer para que en caso de no haber recibido estos comentarios o no haber tenido que pasar el mal trago de leer estas sartades gilipieces y de subnormalidades que ha habido en mi chat durante el momento del quiqueo, pues las leas muy bien, por tu parte la verdad supongo que apoyo femenino, para eso estáis, ¿no? para hundiros también de vez en cuando, no vaya a ser que todo sea bueno bueno, también tenemos a otros streamers, no quiero bajar demasiado porque twitter me da miedo, pero tenemos a otros streamers ah sí, esto es divertido, Zunk, lo conozco por otra serie en la que en alguna hemos coincidido, vale, es muy buen chaval dice, buena lista para meterle espermaban, hay manera que por cierto, la mayor parte de los usuarios de aquí o los que se han considerado que están teniendo comentarios machistas o faltas de respeto directamente vinculadas a ser auténticamente gilipollas han sido sancionados, han tenido o dos semanas de baneo perma en función de lo que han dicho, digo dos semanas porque por lo general no me gusta tener a gente permabaneada de mi chat porque pienso que con dos semanas a la sombra como en el cuarto oscuro, una persona que basta para recapacitar o para dejar de ser tan imbécil ya que si no, si vuelve a serlo, son otras dos semanas y de mes en mes como que nos renta pasarse por un directo es por eso, porque de lo normal no me gusta tener a gente permaban porque siempre confío en la reinserción de la peña siempre lo hago, ¿vale? siempre considero que la gente puede cambiar con una reprimienda justa Zunk dice, buena lista para meterle espermaban hay manera de tenerla por escrito para solo tener que hacer copypaste, que es un muy buen comentario rollo, vaya panda de gilipollas, pásame todo a este usuario hay otros streamers, si no recuerdo mal he visto un clip de chocas en el que también lo ha hecho en el que ha metido perma a toda la gente que ha puesto estas cosas porque son auténticos retrasados, no hay otra palabra no sé si alguna loquilla esperaba que fuera a defenderlos de cara a como es mi chat, los quiero y esto no sé, en absoluto de hecho si os vais la replay, que no sé si la replay saldrá en los comentarios de la gente que han sido eliminados o sancionados veréis que el 90% de los comentarios no son ni de subs, ni por supuesto de mods que el tema del mod también lo quiero comentar y es que hay un mod, que yo no me lo voy a decir porque tampoco hay que linchar al chaval, en fin, es un crío que sí que apoyó este ataque, puso algo en plan de fuera por mujer, puso algo así y se ha llevado sanción, ya no es moderador y está aquí quedado no va a escribir más supongo que había gente que esperaba que yo apoyara este comportamiento supongo que hay gente que cuando se pasa por la portada de mi canal de Youtube y lo primero que lee es locas de Twitter, piensa que voy a decir que las tías están locas porque son tías o que las mujeres son inferiores porque son mujeres o que si una tía lo ha hecho mal es porque es una tía y no porque lo ha hecho mal directamente por algún motivo que sea, da igual que sea por temporadas, ¿para qué lo vas a ver? pero bueno, hizo un pregunta esto hay buena lista para meter el penoban y dice ella, si quieres te la paso, si tus mods están en el Discord o mods ahí también, bueno, en fin, se ha hecho un trabajo súper bueno de recopilar estos comentarios para banear a la gente me parece perfecto. ¿Qué ocurre? Pues que yo después de leer, pues, estas cosas, que la verdad son bastante heavys, veo esto, bueno, es que yo puse en Twitter, voy a romper el papel de capullo un segundito para informar de que los moderadores papel de capullo me refiero a que no estaba dando ningún tipo de disculpa, no estaba dando ninguna explicación y es que no quería hacer un hilo de Twitter porque estoy totalmente a la contra de hacer hilos, prefiero abrir directo y explicarme con mis palabras directamente improvisando lo que quiero decir porque lo tengo bastante claro y sé que voy con la razón por delante, o al menos con la coherencia al punto de sentido ético y moral, pero digo, voy a romper el papel de capullo un segundito para informar de que los moderadores que anoche fomentaron conductas machistas o faltaron al respeto de cualquier manera han sido eliminados no casan con mi forma de actuar y no los quiero en mi equipo nos vemos luego, nos vemos luego lo dije porque tenía pensado abrir directo ayer, pero no abrí al final porque estaba totalmente reventado, había dormido una hora y media, tenía un resacón de la hostia y no quería estar aturdido a la hora de hablar de esto porque creo que es un tema importante, la cosa es que Lucas, que no lo conocía yo de nada, dice Ricky, a este usuario se le ha recortado el mensaje a conveniencia, digo, uy a ver, me meto y veo que FNCS Chuta en la captura de esta chica dice, echen a la mujer y digo, es un comentario machista, o sea, no sé que habrán editado pero pone, echen a la mujer en la siguiente captura veo que el mensaje real era echen a la mujer, joda, que es como es broma, aún así el comentario debería ser sancionado porque es un comentario machista, echen a la mujer no es gracioso, al menos no en un contexto en el que yo no soy amigo de Suzy, no he tenido contacto anterior con ella, antes de esta serie en la que estamos picados porque uno de los dos tiene que morir las cosas como son y no me parece una broma, ni aunque le añada joda después, o sea que estaría a favor de que aún así se le baneara pero es cierto que el comentario ha sido editado ha quitado lo de broma para cualquiera que pudiera decir ah no, pero lo dijo de cachondeo, pese a que no esté justificado, lo han editado, aparte este mismo usuario, si seguimos un poquito para adelante siguió spameando cosas como no insultar cuando se dio cuenta de que le estaba cayendo un montón de odio a Suzy sin ningún tipo de justificación y luego dijo Gigi y Suzy cuando murió, en plan bien jugado pero claro, estos mensajes no aparecen otra cosa que también me parece interesante es que al ser mensajes de Discord nadie sabe si estos son copypastes directos hechos del chat ya que cuando podéis probarlo, hacéis un copypaste de un mensaje del chat, suelen aparecer otros iconitos como enviar un mensaje streamer, no sé qué, lo del badge que tiene de sub, como que aparecen un montón más de textos y sin embargo, aquí no, aparece directamente usuario y texto arroba y texto, por lo tanto esto me da que pensar que ha sido una selección de los mensajes más fuertes o más machistas o más fuera de lugar que se hicieron durante el momento de la funa de Suzy y los han puesto aquí para que dé la impresión de que mi chat es literalmente esto bien, en otro orden de cosas ¿de quién es la culpa? y esto me parece un tema más que interesante porque se ha discutido ayer tenía un montón de compañeros míos de aquí de plataforma, de contenidos y de serie discutiendo sobre esto y creo que tiene que decir la culpa, la culpa principal y el motivo por el que esto ha ocurrido es mía sí, es así no es que yo haya fomentado que esto ocurra no es que yo haya dado autoridad para que la gente sea gilita no es que yo haya solicitado que se insulte o se escrache una chica por el hecho de ser una mujer no, es mía porque es mi canal por lo tanto es mi responsabilidad soy yo el que debería haber estado pendiente al chat aunque hubiera tenido 20.000 euros en juego aunque hubieran sido 10 millones aunque hubiera estado no importa fue mi culpa tener el chat oculto durante esa fase para no leer y no saber lo que están votando los demás y jugar con la mente de cada uno pues legalmente que es lo que hice hasta el final lo podéis ver en el vídeo que subí ayer la culpa es mía sí hay mucha gente diciendo no, es que tus moderadores son gilipollas pero yo soy quien da la moderación ¿y sabéis lo que ocurre? que fuera de tener 40.000 viewers los moderadores funcionan que te cagas los baneos están a la orden del día y no hay día en el que no haya unos 100 baneos de dos semanas porque entran gilipollas que quiero borrar y eliminar quizá esto es un testimonio que poca gente se crea porque la mayor parte de gente que se me ha tirado el cuello en Twitter no tiene neuronas como para ver esta parte o si la están teniendo para verla como para asimilar vale, por lo menos es consciente de que lo normal no es esto no la realidad es que la gente que en Twitter ha tirado mierda por este tema es gente que me quiere fuera de la plataforma por el simple hecho de que soy yo de que me odian me tienen rabia, envidia o a saber que coj** les pasa por su desequilibrada cabeza como para quererme fuera de la plataforma por literalmente tener la p*** razón y es que no me cuesta asimilar que tengo la culpa cuando se ha producido en un chat que yo se supone que tengo que gestionar el problema es que si delego sobre 5 o 10 mods que estaban activos porque no tengo más porque me fío de muy poca gente y por lo general los que tengo funcionan muy 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 bien para una serie en la que no sé cuántas p*** audiencias voy a tener me planto con 40.000 espectadoras spameando sopla po** y burradas que no apoyo en ningún contexto ni momento y punto y no dan a p*** pasto que de hecho en las propias capturas que hay en otros tweets de los que se me está tirando mierda por tener el chat así se ve que los moderadores están borrando mensajes a más no poder ahí es cuando me toca un poco la p*** porque significa que la gente ni siquiera está buscando que el chat se regule he visto a streamers que por suerte tienen menos potestad que dejarse las verduras apartadas en el plato en casa haciendo tutoriales de cómo reportar mi canal para que se me expulse de la plataforma porque es lo que toca y menos mal que es gente que a nivel de valor social dentro de la plataforma es cero menos mal porque llega a ser peña que yo considero que tiene dos dedos de frente y me hubiera decepcionado a nivel humano que flipas yo admiro un montón de peña en twitter perdón en twitter en tweets que después de lo que ocurrió me escribieron por privado gente que yo admiro que llevo años siguiendo y que valoro que flipas que se hayan parado oye ha pasado esto que sepas que hay gente que me peña que yo joder que me cae muy bien y que ya no llevo conociendo mucho tiempo pero que oye han sabido hablar que de hecho ahora vamos a ver testimonios de peñas súper grandes de la comunidad que todavía no he visto qué han dicho pero para ver qué opinan por aclarar o por ver cuál es su testimonio o sea su reacción y su opinión pero bueno gente que me escribió lo primero me dijeron acabo de ver todo lo que ha pasado y que sepas que la culpa no es tuya tú chas no estaba moderado tenían que haber puesto modemotes y no lo hicieron no te vayas a martirizar demasiado y yo en plan de que guay que peña que debería mantenerse tan al margen de este foco porque no tiene nada que ver con ello y por supuesto en twitter no dirían nada porque no les interesa manchar su imagen de millones de seguidores con tal de decir no apoyando pero no estoy a favor de la que le está cayendo a este chaval porque en el fondo pues les caería bien o tendrán un contexto diferente de lo que es tener razón y lo que es tener sentido de la lógica pero me sorprendió me sorprendió y es que sí no se puede buscar la culpa de alguien directamente más que de mí porque es mi chat y no es que yo haya permitido que esto ocurra porque de normal ocurra he visto mucha gente diciendo eso que hay que ser auténticamente gilipollas no en mi chat como he dicho ya y voy a repetir las veces que haga falta los baneos están a la orden del día cualquier tipo de baneo hay gente a la que se le mete una p*** ahora por poner jajajajaja en mayúsculas dos veces seguidas por el hecho de que hay moderadores que saben que es que me toca la p*** que la gente usa mayús para llamar la atención me encanta que se utilicen las minúsculas llevo seis años escribiendo todo en minúsculas porque me parece una cosa más original y quiero que tenga esa marquita mis contenidos en internet sin más talks que tengo yo que soy idiota y pues bueno luego el tema de la moderación ¿qué ocurre? pues que con los moderadores y este mensaje ya lo he dicho por privado pero creo que debería sois todos gilipollas me estáis poniendo jajajajaja en mayúsculas porque sois imbéciles todo el mundo perma es broma pero si alguno se está poniendo jajajaja por el hecho de que pensáis que las mujeres son inferiores por el simple hecho de haber nacido mujeres estáis perma eso sí la cosa es que con los moderadores pese a que esta charla ya la he tenido en privado voy a aclarar una cosa que creo que es interesante y es que es cierto que tenéis la norma de no poner modo subs modo emotes o modo follows si yo no lo ordeno es cierto es verdad y sois de normal en el chat entre tres y cinco mods activos total repartidos hay diez y hay tres que son bots o sea que hay siete humanos encargándose de un chat que de normal tiene dos mil, tres mil personas teniendo que encargarse en ese momento de cuarenta mil que hubo de pico pues esto es una información muy básica que quiero que todos los mods y de hecho pillad click para los que no están aquí ahora que lo puedan ver para cuando puedan conectarse cuando veáis que para mí como streamer es completamente inviable estar atento al chat no estoy dándome cuenta de lo que pasa o no estoy ni siquiera con el chat popeado en el OBS para saber lo que está ocurriendo porque o está contra las normas de la serie o no me paro a mirarlo porque me estoy jugando veinte mil pavos y es un momento tenso en el que tengo que liderar una sección o una prueba claro que tenéis potestad para hacer lo que queráis con el podcast obviamente no vais a ver me a banear a todo el mundo pero poner un modo emotes o un modo subs mínimamente que por cierto también es heavy que en todas las capturas que se han visto igual mensajes de subs mensajes machistas de subs que también te digo que coño tendrá que ver que un pavo me pague la sub aunque sea gilipollas es como si mensajes machistas de subs a lo mejor hay un 5% un 10% o sea que es como sus subs y sus mods apoyando no sé qué hubo un mod que ha sido sancionado ya que está fuera totalmente y subs he leído tres de las a lo mejor cuántos mensajes he visto 300 mensajes he visto en las capturas tres subs vale ok sin más que tampoco es para defenderlos porque si un sub es gilipollas se le banea también y lo he hecho mil millones de veces y no me importa hacerlo si alguien se deja el dinero y luego demuestra que es gilipollas porque ya has pagado y te has ido baneado no tiene más te has rimado y todo podría ponerlo por escrito en algún lugar de este tema realmente no hay mucho más esto ha sido el tema de la funa por supuestísimo va a haber locas de twitter por esto ah que por cierto el tema de los tweets es muy loco vale es que voy a hacer vamos a hacer un repaso de cuáles fueron mis tweets respecto a esto que ocurrió porque tela 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 ah y por cierto también he visto muchas streamers chicas que bueno son un poco miedosas supongo les da les da miedo están asustadas de mencionarme o de usar mi nombre bueno ellas lo reflejan como que les da asco pero yo estoy seguro de que realmente me tienen miedo porque saben que a base de argumentos no tienen que defender y también es divertido que luego en eventos pidan fotos es muy divertido no es que mi primo ya tu primo venga te la foto y tira para allá anda que tiene gente a la que chuparle el codo para que te saquen en una sección nueva pues eso he visto muchas streamers tirando un montón de mierda pero que luego no se atreven a decirme nada a mi directamente y me encantaría ya sabes que soy un auténtico amante de los debates que se atreviera aunque sea en grupo no pasa nada si total en grupo es más espectacular el resultado que entraran a debatir el que han visto mal de mi actitud tanto en la serie como en la reacción a lo que pasó al chat que me enteré 24 horas después de que ocurriera ya que fue acabar, morir cerrar directo que es que tengo un botón que me cierra OBS, navegador y spotty y apaga el PC que es una una automatización e irme de fiesta explicarme el por qué el que lo ha hecho mal ha sido yo que ya os he dicho que sí que estoy de acuerdo en eso lo confirmo que la culpa ha sido mía porque es mi canal no porque yo haya permitido que eso ocurra porque es mi canal por lo tanto más que la culpa es la responsabilidad pero sí no tengo ningún problema en decirlo ya ves tú pero bueno quiero que veáis los tweets que yo puse al respecto de esto porque creo que son que es importante catalogarlos y dar contexto de ellos por supuestísimo vale aquí este creo que ha sido el más polémico el que más gente ha comentado y en fin a ver no he ganado los 20k bueno vale porque estoy esto a qué hora fue bueno esto fue por la noche esto fue al terminar la serie vale me meto en twitter y veo 20 citados de hay que ser gilipollas no sé qué y veo que están diciendo que no sé qué de mi chat y digo yo ah espera yo ya había visto que había tenido 39.000 viewers o así y digo ah espera que ahora me están echando a mí la culpa de que el chat haya habido gilipollas chat diciendo cosas no sabía ni en qué momento había sido ni qué habían dicho aún no lo había visto pero bueno digo no he ganado los 20k pero el locas de twitter de mañana no me lo quita nadie buenas noches cualquiera cualquiera que tenga un mínimo contexto de quién soy yo o qué hago en internet puede entender esto puede saber que no estoy llamando loca ni a suci ni a ninguna persona de las que me ha citado que lo voy a hacer ahora no os preocupéis este no era el momento temporal en el que tenía que haber salido pero eso ni nada mucho menos pero a este tweet se le ha sacado un revuelo a esto de no lo 20k y por qué porque la gente dice que estoy defendiendo a mi chat por haber puesto esto y no no estoy defendiendo a mi chat por dos motivos el primero es porque yo aquí no tenía ni idea de qué había pasado y el segundo es porque yo aquí ni siquiera sabía de qué chat había leído esto porque no había leído el tweet había visto una captura bueno viendo los iconos de sub había sido bastante sencillo pero ya os digo que es que estuve el móvil 20 minutos esa noche para poner los 3 tweets que puse mi opinión antes de salir en el baño me ando recién cambiado mi opinión sincera de todo lo que ha ocurrido hoy en la serie y por lo que se me está linchando públicamente que ni lo sabía que no tenía ni p***o contexto mi opinión pues ya sabéis lo que esperar ¿no? eso es un peo bueno esto creo que no siquiera tengo que darle contexto eso es humor eso es humor y es mira no sé por lo que me estáis linchando pero esto es lo que opino no tiene más si hay alguien a quien no le parezca humor puede coger carrerilla sprintar como si fuera el test de Cooper ¿vale? la última vuelta tropezarse con alguna piedra incluso imaginaria si hace falta y aterrizar a la altura de mis c***o para comerme la c***o por debajo del c***o ¿vale? porque es de ser subnormal no identificar esto como un chiste o como una broma ya que desde el desconocimiento de estar echando una meada a ver que me están funando por algo que ni siquiera sé qué c***o he hecho y tener que irme de fiesta y no tener tiempo ni siquiera a redactar algo sensato porque no me quiero parar a informarme de qué ocurrió creo que echar un meo es lo más sensato que pude hacer vale luego puse esto estando en la discoteca esto de hecho es de las 3 de la mañana ha tenido que venir un chaval a la VIP a decirme que soy la primera tendencia en España ¿sabéis por lo que yo pensaba que era esto? porque yo súper súper motivado pensando ah vale porque la gente opina que debería haber ganado yo que he sido el más justo como que he sido el que más ha está fe que yo lo diga no es egoísta pero creo que como que es el que más ha liderado esta prueba el que más ha hecho que la gente se vuelva loca y que cambien de decisión y de opinión y de votos pero bueno yo pensaba que era porque debería haber ganado yo la serie y la gente está diciendo no no debería haber ganado y también pensaba que era por lo de Suzy cuando dije acaba de salir de Twitter no lo hagas caso tal que ahora veremos no he visto su voz pero quiero ver lo que opino de eso porque si se enfada pues me voy a reír un poco sin más porque cabrearte por un comentario en el que digo que acaba de salir de Twitter es de darse bastante por aludida pero bueno ahora lo veremos no pasa nada y eso ha tenido que venir un chaval a la VIP a decirme que soy que esto ha ocurrido de verdad la primera tendencia en España porque vino así con el móvil y digo que quiere una foto porque subió porque era amigo de un compañero nuestro vale de aquí a Andorra digo querrá una foto y veo que tiene Twitter y se pone así y digo bro abre la cámara que estás en Twitter y dice no no tú estás en Twitter y veo esto y digo es verdad porque era una captura y dice sí sí tendencia digo hostia digo por qué y hace así digo vale vale el tío iba más mamado que yo que yo tampoco bebí demasiado pero bueno soy la primera tendencia en España este cubata va por todos vosotros me habéis cambiado la vida de verdad no lo entendéis aquí yo tenía también la alegría de la borracherilla sabes en plan la alegría de que bonito todo trending topic de España sea por lo que sea si al fin y al cabo la gente me lo hace fácil me habéis cambiado la vida de verdad no lo entendéis pero tengo el mismo cariño que vosotros a mí odio sois mi razón de ser hablamos mañana y bueno esto es una foto del trending topic vale en plan ahí está 19.000 tweets en caso horas heavy la verdad bueno y luego tuite esto que esto no ha tenido crítica ni nada pero creo que también es interesante analizarlo vale y es que me metí en tendencia mientras hacía las capturas para el locas de twitter que voy a grabar ahora después y es que me hizo gracia que las tres tendencias mayoritarias de España eran junio mes del orgullo Ricky y Vox bueno Vox mitivo supongo en plan el emotivo este me hizo gracia simplemente la tuite también tuve unos cuantos citados de gente diciendo como no me extraña que le pongan encima de algo de lo que se ríe y debajo de algo a lo que vota y digo joder macho la cola del INEM está caldeadita estos días bueno luego esto fue ayer puse voy a romper bueno si ya lo hemos leído antes voy a romper el pablo de capullo bla 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 estos son creo que los tweets más importantes que tenía que analizar sobre lo que puse porque hubo mucha gente diciendo no 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 es que con tus tweets estás apoyando que la gente te diga eso con tus tweets estás haciendo que la peña le quite importancia a lo que ha pasado en tu chat y yo en mi cabeza que no sé lo que ha pasado con mi chat que he visto cuatro capturas y no entiendo de dónde salen cuándo han sido contra quién iban y por qué han ocurrido aquí cuando ya me entero que ha sido un problema de moderación culpa mía por supuesto por no decirle oye poned modo emote si veis que están mandando a fregar a una tía por el hecho de que es una tía y eso pues ahí es cuando ya asumo yo mi parte de responsabilidad y de culpa pero por supuesto han salido locas y sé que el término locas últimamente afecta a muchas personas sobre todo chicas pese a que locas lo utilizo tanto para tías como para tíos que están desequilibrados emocional o mentalmente por el simple hecho de que da de comer y es que no hay nada malo en estar loco no hay nada malo o sea estar loco es analizar la realidad y procesarla de una forma totalmente diferente es tan diferente que es irrisoria me veo con la potestad y la generosidad de compartir ese término y no oligofrénico o zumbao que de vez en cuando también me salen pero cuando hay gente un poquito más agresiva por lo tanto claro que ha habido locas joder en tres tweets que cada uno ha tenido unos mil citados por supuesto que ha habido locas y quién cojo que yo como para lucrarme de eso pues aquí me tenéis creo que no tengo nada más que aclarar a base de esto vamos a analizar todos los tweets de las locas ahora en un momentito porque los tengo en una carpeta y creo que son interesantes y tengo poco más que decir lo que sí que me interesaría hacer es que he guardado una lista con los nombres de los streamers que han reaccionado a esto o que han dado una opinión así por encima de los streamers que consumo o que sigo y los quiero ver vale ahí son cuatro el primero es Chocas que vi un clip como que por lo que vi él no estaba de acuerdo con lo que pasaba en el chat pero no vi opinar de mí ni siquiera sé si me menciona o si sabe que el chat ha sido el mío supongo que sí porque al fin y al cabo sabe quién soy pero lo quiero ver con una chavala que además es majísima que se porta súper bien y que ni siquiera conozco con la que nunca habría tenido un mal gesto porque no la conocí